Hola chicos, aquí les comparto el tipo de fluido y la cantidad que lleva lo que es una Chrysler Town & Country del 2010 con una transmisión 62TE cualquier tipo de vehículo que tenga una transmisión 62TE esto les va a servir entonces miren, si ustedes necesitan hacerle simplemente el servicio donde van a drenar todo el aceite que tiene normal así en la bandeja y van a echar aceite nuevo pues van a utilizar el tipo de aceite ATF4 ellos recomiendan el ATF, es decir, el Mopar, la marca Mopar pero bueno, imagínense, es bien costoso y se puede usar cualquier otro tipo de marca pueden usar que sea Val, 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 no recuerdo la marca cuál es o Castrol, cualquier otro tipo pero siempre y cuando sea ATF4 hay tipos de aceite como este, miren que ahí dice ATF pero bueno, como ven aquí dice que sirve para ATF y para CBT como que este aceite es universal y le dice aquí que sirve para Chrysler, Toyota y todo pero realmente estas transmisiones no utilizan ese tipo de aceite aunque digas ahí solamente para Chrysler tiene que decir así, ATF más 4 los hay así entonces, aquí como ven utiliza 5.5 cuartos si solamente van a hacer el cambio es decir, botar el aceite y echar nuevo y 5.5 cuartos, es decir, que pueden comprar un galón y medio o sea, galón y dos cuartos, dos pomitos para que ya con eso es suficiente o en caso de que ustedes vayan a hacer el cambio completo en caso de que ustedes vayan a hacer el cambio completo como ven aquí quiere decir que, por ejemplo, que todo, 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 todo está seco el radiador del enfriador de la transmisión no tiene aceite ninguno la transmisión por dentro está vacía no tiene ni una botica de aceite, nada, nada, nada pues entonces van a utilizar pueden utilizar entonces 9 cuartos que sería como dos galones y algo o 8.5 litros si lo van a usar en medida, en métrica ok entonces chicos espero que este video les sirva de ayuda cualquier duda, cualquier pregunta nos dejan saber y nos vemos en un próximo video chau chau chau